Hay que saber en donde uno se está metiendo, un perro no es tenerlo y dejarlo que haga lo que quiera y listo, porque después bien empiezan los problemas, no sé yo, puede ser cualquier cosa como que te haga piso adentro y te enojes con él y el perro no tiene la culpa, el perro necesita que vos te gastes al menos media hora de tu día, todos los días, para ponerle los límites que necesita, educarlo, enseñarle las cosas básicas para poder tener una buena convivencia con el perro, para que después no tengas problemas y no pase el abandono o el maltrato eso es básicamente la responsabilidad que hay que tener a la hora de elegir